Antes de comenzar el video, aunque técnicamente ya lo comencé Quiero recomendar esta fabulosa página que se llama PixelR Y bueno, ¿y en qué nos ayuda? Pues muy, muy simple Nos ayuda a editar fotografías, banners, podemos crear de lo que sea Podemos crear banners, renders, imágenes, miniaturas, lo que sea Con tan suerte, por ejemplo acá hay banners, hay renders, hay muchísimas cosas Yo para ser miniatura lo prefiero en 1080p y pues transparente Y ahí seleccionan cualquier cosa, ponen sus fotos, lo editan y todas esas cosas Es muy simple de usar, muy sencillo si quieren que hagan Si quieren que haga un video de cómo usar esta página a la perfección Pues venga, normal, pedidlo en los comentarios y ya, yo lo hago tranquilamente Y si más quiero decir, ¡vamos con el video! ¡Ahora! Bienvenidos a un nuevo título llamado The God Simulator Y pues estamos aquí, vamos a darle, vamos a jugar ya De una vez, a ver que se trae esto Y prácticamente se trata de una cabrita Como están viendo ahí, esta es la queridísima cabrita Esos ojos, esa lengua, uff, bueno Ya, 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 dejemos eso Pues de que se trata prácticamente, prácticamente de estar matándonos Esto es lo que sea, hacer cualquier cosa Podemos tirar estas cabritas por ahí ¡Muérate! Bueno, la música está un poquito alta así que la voy a bajar en el rato Bueno, ya está configurado todo eso Y pues, a ver que puedo hacer Me puedo coger a este ¡Pobrecito, no! ¡Pobrecillo! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Tú! ¡Para! ¡Uy, uy, uy! Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo aquí Claramente así es como sube una cabra Un... unas escaleras Es lo típico, es El... todos los días se ve esto Una cabra subiendo unas escaleras Y a ver que se trae ¡Oh! Estoy viendo algo interesante ahí A ver si es que ustedes pueden verlo Pero, bueno Vamos a ver Por acá Vamos por acá ¡Ay! Con cuidado que esta cosa se mueve mucho, ¿eh? ¡Se mueve mucho! Y si es que voy a saltar este trampolín Justamente ahora O sea, primero que voy a ver esto Porque acá estoy viendo algo muy, muy interesante ¡Toma! ¡Toma! Vaya Vaya Vamos a ir por acá ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! ¡No! 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 ¿What? ¿Acabo de hacer esto? Yo Esta inocente cabra Con cara de buena gente Acaba de realizar todo esto Bueno Eso significa que puede destruir autos ¡Oh! Vaya, vaya, vaya ¡Ahora ti! Eh, si me tienes que desplotar ¡Wow, wow, wow! Esto se pone intenso Esto se pone intenso Bueno, a ver Es una cabra No es para, no es para tanto asustarse, ¿no? Es una cabrita ¿Por? ¡Ah! ¡Me quemo! 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 ¡Ouch! ¡Eso debió! ¡Ouch! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Ouch! ¡No! ¡Me acabo de sujetar al auto! ¡Lol! No, no No, no, no ¡Ouch! 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 ¡Oh! y eso lo 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 que se sale en el mapa se sale en el mapa que es esto que es esto y la música intensa esta no no un sacrificio pero uno de los sacrificios no serán personas no? supongo que todos los sacrificios son personas uff esta borroso todo eso aca hay personas a ver si es que pueda convertir a estos en sacrificios no se va a llevarlo ven a mi ven a mi sube sube por aqui este es un ritual secreto eh... dos... dos... aca esta eh... imagino que debe estar en cada puntita asi a ver... por aca ahi... ahi... ya vamos a traer al otro ahi... por tu... por aca ooooh... que se hizo? que se hizo? que paso? que paso? que paso? no 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 que has hecho? que has hecho? que he hecho? que he hecho? me he convertido en una... vaya... a ver muayate me he convertido en una cabra muy hermosa eh? wow 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 que... 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 que hice? wow 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 no 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 no, ya! soy el dios! soy el dios! a ver si podemos detraeer esto oooow ullluu oow nooo no ahora se ve un poco más tenebroso no sé lo digo yo no más creo se nota que aquí que adoran a las cabras adoran a las bellísimas cabras si explota uno de estos va a explotar todo donde me envió esto es caos y destrucción o no ¡Noooo! ¿A dónde te vas? Bueno, y así es lo típico, lo normal ver a una cabra, aparte de ser diabólica a una cabra que vuela Vamos, agarremos a todos los humanos de aquí Las cabras serán el poder ¡Las cabras dominarán el mundo! ¡No! ¡Oh, que estoy inflable! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Yo quiero entrar, yo quiero entrar, yo quiero entrar ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? ¡Vamos! ¡Agárrense bien! ¡Habrá turbulencia! ¡Lol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Ouch! ¿Qué pasó? ¡Amigo! Bueno, esto también es lo típico Por una parte están las cabras súper fuertes las cabras esas que te revientan y por otra es, obviamente, una cabra en bicicleta ¡Qué mata! Eso es típico Sí, Picasso ¡Lol! ¡Vaya! Esa música ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Además! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sería una pena que hoy viene a esto! ¡Sería una pena que hoy viene a esto! ¡Oh! ¡Muérense todos! ¡Muérense! ¡Muérense! Bueno Ahora somos una cabra de madre O sea, ¿cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda el ojo, eh? ¿Eh? Y... Somos una cabra Muy, muy de verdad Vamos ¡Eh! 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 ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállense! 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 ¡Que esto me va a dar copyright! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Pobre cabra! ¡No! ¡Pow! Estas cabras más hipster ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Todos! Bueno, hasta aquí acaba el video Y no olviden dejar su manita arriba Y más que nada Compartirlo con vuestros amigos Para que El canal siga aumentando Y pues nada No olviden dejar su like Para traer más Esta modalidad Porque Sé que les gusta Sé que les va a encantar Y porque es muy entretenida Y muy divertida Abajo en la descripción Les dejare Un link para que se los crean A ver que tal Para que lo prueben Porque es demasiado entretenido Así que nada Nos... Hasta aquí queda el video Nos despedimos Y... Chao No olvides dejar tu like Si no esta cabra Maligna Deathmouse Vendrá por ti Dale like La fiesta La fiesta Vamos, 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 vamos La cabra hipster